Un accidente de tránsito se registró en la avenida 52 del barrio 1 de mayo en la comuna 5, en el que se vieron involucrados uniformados de la policía y dos civiles. Según testigos, el hecho se presentó sobre las 2 y 15 de la tarde cuando varias patrullas motorizadas de la policía se movilizaban por el sector, al parecer acudiendo a un llamado realizado en la zona, cuando en hechos que son materia de investigación, una de las patrullas chocó con dos motocicletas particulares, terminando todos los vehículos en el suelo. El hecho ocasionó alteración en el tráfico debido a que es un sector bastante transitado. Por fortuna, el accidente no pasó a mayores y los involucrados no sufrieron lesiones considerables más allá del susto. Sin embargo, varias ambulancias se hicieron presentes en el lugar a los pocos minutos de ocurrido el hecho.